Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación vamos a explicar cuáles son las cinco creencias acerca del dinero que son las más populares pero que no son tan buenas. Así que presta mucha atención porque si tú llegas a la conclusión de que tienes alguna de estas creencias o tienes varias de estas creencias o tienes todas estas creencias y las aplicas en tu vida entonces te estarás pegando un tiro en el pie. Presta por favor mucha atención. La primera creencia popular acerca del dinero pero que es muy dañina es aquella que dice el dinero es malo. Esta creencia es dañina porque en esencia lo que te está diciendo es que si consigues dinero te conviertes en una persona mala, si consigues dinero seguramente te convertirás en alguien que más adelante lo veremos, en alguien egoísta, en alguien que está dispuesto a pasar por encima de los demás y no hay nada más alejado de la realidad porque el dinero lo tenemos que entender es como una herramienta, es como si te faltara un pie porque el dinero es una herramienta que te permite llegar a determinados sitios o que te permite vivir determinadas experiencias o que te permite ir en ayuda de determinadas personas si ellas necesitan ayuda. El dinero no es malo, los que sí son malos son algunas personas que tienen dinero pero y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, el dinero lo único que hace es revelarte tal como eres. Si tú ya eras bueno, cuando consigas dinero serás mucho más bueno porque ahora tendrás herramientas para ayudar a otras personas, para servir a otras personas y para dejar una huella positiva en este mundo. El dinero no es malo, lo que sí sería malo es tenerle amor al dinero. El dinero es una cosa que es una herramienta que te permite expandirte y que te permite llegar hasta ciertos sitios, pero el amor al dinero sé que sería malo y eso no hay que confundirlo. El dinero no es malo, el dinero es muy bueno porque te permite hacer cosas. La segunda creencia popular acerca del dinero es que sólo es posible ganar dinero a costa de los demás. Yo no dudo que en este mundo haya gente que haya, que haya, que ha logrado salir adelante pisoteando a otros, humillando a otras personas, ultrajando gente. Yo no dudo que eso exista, pero igual que existen asesinos, secuestradores, estafadores, de todo hay en la viña del señor, pero no solamente se gana dinero a costa de los demás. La gente tiene esta creencia tan equivocada es porque, por ejemplo, si Amancio Ortega llega y asesina a la esposa, ¿qué es lo que va a salir en los noticieros? Amancio Ortega es el dueño de Inditex y es el dueño de Zara. Inditex es la matriz de la marca Zara. Si Amancio Ortega mata a la esposa, lo que va a salir en los noticieros es que un multimillonario mató a su mujer. La gente va a asociar a ser multimillonario con el feminicidio o con el machismo o con el asesinato. Entonces no faltará el despistado que digan, sí ven, esos multimillonarios todos son unos asesinos, porque la gente es tonta. Lo que en los noticieros y en los medios de comunicación no salen las cosas buenas y es que la gente, la única forma de ganar dinero y ganar más dinero es aportando valor, porque recordemos que el dinero es un subproducto de aportar valor. Entre más valor aportas, más grande es el cheque que tú recibes. Entre más sirves, entre más valor añades, entre más produces, entre más sabes, más dinero recibes. Entre más grandes son los problemas que resuelves, más dinero recibes. Por lo tanto, ganar más dinero está íntimamente asociado con generar beneficios para la sociedad y lo que hace la sociedad es recompensártelo y devolvértelo a través de una mayor riqueza. Entonces no se gana dinero a costa de los demás, se gana dinero sirviendo a los demás. La tercera creencia más popular es que la única forma de ser rico es robando. Esto es una creencia muy arraigada en el mundo hispano, en el mundo latino, porque desafortunadamente, no sé, los latinos pensamos que ser rico es malo y yo no sé si es que ser pobre es ser muy bueno. Yo vengo de un barrio pobre y yo lo que veía era marihuaneros, bazuqueros, ladrones, mafiosos, un montón de malos ejemplos. Yo no sé de dónde saca la gente que ser pobre es bueno, si ser pobre es el caldo de cultivo para que ocurran cosas malas. Es decir, cualquiera que tenga hijos creciendo en un barrio pobre sabe que sus hijos pueden morir en una balacera o que pueden meterse a una pandilla o que pueden aprender malos ejemplos. Eso todo el mundo lo sabe. Yo no sé dónde está el mérito en ser pobre y yo no sé por qué la única forma de ser rico es robando. Sí que hay gente que se vuelve rica robando, estafando, asesinando, pero como en la vida existe la ley del karma, todas las personas que intentan prosperar a costa de los demás, todos los que yo personalmente he conocido y he conocido un montón de personas, mala gente en ese sentido, todos, sin excepción, están en prisión, están muertos o son pobres, sin excepción, porque de todo lo que tú das recibes pero multiplicado y cuando tú intentas ganar dinero haciéndole daño a otros o estafándolos o robándolos, eso se te devuelve como sea. O sea, no hay nadie que haga daño a los demás, que muera tranquilamente acostado en una cama. Si no, pregúntenselo a Adolfo Hitler o a alguno de estos malosos que han existido en la historia de la humanidad, la única forma de ser rico es sirviendo más, añadiendo más, entregando más, produciendo más, sabiendo más. Entonces, la única forma de ser rico y de morir rico es ser muy bueno y sirviendo a la sociedad. La cuarta creencia más popular es que el dinero no da la felicidad. Yo recuerdo cuando no tenía dinero y no tenía ni para tomar un autobús. Yo recuerdo cuántas veces, yo vengo de una ciudad que se llama Cali en Colombia, la gente que es de Cali me entenderá, cuántas veces yo fui al centro desde mi casa y estando en el centro me di cuenta que no tenía dinero para regresarme y me regresaba caminando a mi casa, cuatro horas caminando. Yo no sé cómo esto puede darte felicidad. No tener ni para un autobús o tener a tus hijos o a tu familia pasando a puros o tener a tus padres viviendo en la inmunda. No sé dónde está la dignidad de la pobreza. No sé por qué la gente se cobija las neuronas, pensando que el dinero no da la felicidad. Cuando tú viajas y cuando tú conoces sitios espectaculares, cuando tú vas a un buen restaurante, cuando tú vas a un sitio bonito, cuando tú mandas de viaje a tus padres, cuando haces tantas cosas que te permite la prosperidad y vivir en abundancia, eso da la felicidad, eso te permite expandir tus límites. Tú puedes hacer más cosas, puedes tocar a muchas más personas, puedes impactar en mayor medida al mundo que te rodea. Si esto fuera así, entonces los pobres serían felices. Entonces vámonos al África donde todo el mundo es feliz siendo pobre y todo el mundo es feliz arrastrándose por el piso y muriéndose de hambre. Eso no es así. Eso es una verdadera tontería y de alguien que quiere vivir en la mediocridad y que no le importa tener a su familia pasando a puros. La quinta creencia más popular acerca del dinero es que quienes ganan mucho dinero es por egoísmo. Es decir, la única forma de ganar dinero es siendo un tacaño y es siendo un ábaro. Y eso no es verdad. Porque al final de cuentas, por ejemplo, la única forma de ganar más dinero es entregando más valor. Eso no es egoísmo. Cualquier ejemplo, Thomas Alva Edison desarrolló la primera bombilla eléctrica. Él no se volvió rico por la bombilla. Sí le dio dinero, pero él no se volvió multimillonario por la bombilla, sino porque él desarrolló el concepto de ubicar una máquina registradora en tu casa. Entonces, a través de esta máquina entra la electricidad a tu casa y a través de esa misma máquina sale el dinero de tu casa para ir a la compañía de Thomas Alva Edison que se llama General Electric. ¿Él se está volviendo rico siendo egoísta? No. Él se está volviendo rico prestando un servicio a la sociedad. Y la sociedad te recompensa dependiendo del tipo de problema que tú le estás solucionando. Si ponerle el servicio de electricidad, incluyendo una bombilla eléctrica, reemplazando utilizar velas toda la noche. Si para la gente de aquella época eso era importante, por supuesto que muchos estaban dispuestos a pagar por esto antes y mucho más hoy. Entonces, no es egoísmo. Lo que mueve a la gente próspera no es el egoísmo. Lo que mueve a la gente próspera es servir, desarrollar sus talentos, monetizar sus habilidades, expandirse. Y en el proceso están afectando de manera positiva a un montón de gente. El dinero es un subproducto de entregar valor. Por lo tanto, la gente que más dinero gana es la que más valor produce. Esto tiene serias excepciones. Por ejemplo, los políticos se vuelven ricos haciendo política y robando. Eso es una excepción. Pero en términos generales, todos los que nos tenemos que romper el lomo produciendo, sabemos que entre más grande es el problema que resolvemos y entre más personas es la cantidad de gente a la que afectamos, entendemos que si movemos estas variables y movemos estas teclas de manera adecuada, de mayor tamaño será nuestro cheque. Tenemos que quitarnos ideas falsas acerca del dinero porque, entre otras cosas, si nosotros pensamos así, lo que estamos haciendo es alejando el dinero. Claro, si yo pienso que solo se gana dinero a costa de los demás, si solo se gana dinero robando, que el dinero es malo y que el dinero no da la felicidad y que solo se hace dinero siendo egoísta, pues yo estaría perdiendo la perspectiva y estaría descartando aportar valor a través del trabajo que yo realizo o a través del negocio del cual soy propietario. Si pierdo esa perspectiva, me quedaré pobre y estaré toda la vida como un fracasado, repitiendo frases que no llevan para ninguna parte. Por favor, déjanos en los comentarios si nos faltó alguna otra creencia popular acerca del dinero y que no hayamos tenido en cuenta. Recuerda que a partir del próximo 23 de marzo tendrás acceso a nuestros audios de riqueza y de abundancia. Todos los días recibirás en tu correo electrónico un audio con nuevo conocimiento, un audio con herramientas, un audio con experiencias, un audio con motivación y un audio con todas aquellas cosas que desde mi punto de vista pueden ser claves para nuestro crecimiento financiero. Te dejaré un link debajo de este video, revisa los detalles e intenta beneficiarte de la actual promoción de preventa. Y si todo lo que encuentres en esos detalles en términos de contenido, en términos de propuesta de valor y en términos de oferta económica tienen sentido para ti y además crees que con mi experiencia y mi conocimiento, con mi historia te puedes apalancar, te inscribes y te comienzas a entrenarte, comienzas a motivarte, comienzas a educar con nuestros audios a partir del próximo 23 de marzo. Aprovecha la promoción de preventa solo para los primeros 100 inscritos. Hasta pronto.